Estamos con Alejandra Darín, presidente de la Asociación Argentina de Actores, que hoy se van a entregar los premios, pues está como todos los años. Bueno, ¿qué significa para ustedes este premio que ya es un clásico? Es el reconocimiento de los actores a sus compañeros, son 10 premiados todos los años, cada año, y lo que se reconoce es, nosotros lo llamamos trayectoria honorable, de haber desarrollado la tarea del actor de una forma coherente y digna para el criterio de los que elegimos, que somos los 18 integrantes del Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores. Aparte, todos los años se entregan una medalla a todos los asociados que llegan a los 50 años. A cada uno de los asociados que cumple 50 años de afiliación al sindicato, sí. Bueno, entonces se reconoce a artistas muy importantes, pero también se premia a artistas que por ahí la gente no conoce tanto y que sin embargo actúan hace años, ¿no? A nosotros todos son importantes, no hay una categorización de importantes o no importantes. Todos los actores, todos los trabajadores, actores, son importantes. Cada uno ha desarrollado su labor de distinta manera. Pero desde el sindicato y desde la conducción del sindicato no hay importantes o no importantes. Pueden ser más visibles para la gente, eso sí, porque quizá desarrollaron su trabajo en medios audiovisuales, como puede ser la televisión o el cine, que tienen otro tipo de llegada que el teatro. Pero es una eventualidad, digamos eso. No le quita importancia que la gente conozca o no. Para nosotros son compañeros reconocidos como actores y quedan desarrollados su trabajo, así que eso es lo que basta. A diferencia de otros premios, no hay competencia y aparte lo entregan los pares. ¿Eso significa algo para un actor recibir premio por parte de los pares y no tener que competir con otro colega? Sí, me parece que... Es más, creo que de alguna manera todos los premios tendrían que ser así. Estamos acostumbrados porque la sociedad en la que vivimos establece esas reglas de competencia. Pero una cosa no quita la otra, el trabajo que haga uno no necesariamente tiene que ser mejor. Este no es como un premio que puedan dar otras entidades o otras... Este es un premio no a un trabajo, sino a todo un trabajo de toda una vida. Es distinto. Y está bueno que en esta ocasión se entregue en el Congreso y quizás por eso se pueda... Siempre se entrega en el Congreso porque es la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación son los que otorgan este premio. Claro, me refería a que se puede hacer eso que vos decís porque se entrega en el Congreso. En cambio, la mayoría de los otros premios tienen que venderse para televisarse y si no hay competencia... No sé, no me quiero meter en un área que yo no manejo. No puedo decir por qué lo hacen en determinado lugar. Este es nuestro premio, el premio que da la Asociación Argentina de Actores. No es comparable. No es este ni más importante ni menos importante que cualquier otro premio. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.